Buenas noches a todos Decidí hoy subir a A cantar a estos lugares donde normalmente la gente come y no lo escuchan a uno Pero hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción Amiga Marica ya Bueno, aquí voy, dale La veo sufriendo sola aunque lo niegue Si muerden los labios va a poder ser fuerte Cuántas horas de llorar son suficientes Va a entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor porque no quiere perderte Pero que va, ya por ti no llora más Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada Amiga deja solo a ese payaso Pagarán por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya Esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Y no soy yo Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito es de pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia, mmm, digna de recuperarte Pero que va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya Y esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Es de él y no soy yo Donde no te buscan no haces falta Pero esto va para todas Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta Si te quiere volver a ver llorar Así que arriba de esas copas, salud ¡Gracias! 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 Buenas noches a todos Decidí hoy subir a cantar a estos lugares donde normalmente la gente come y no lo escuchan a uno Pero hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción Amiga Marica, ya Bueno, aquí va, dale La veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerde los labios pa' poder ser fuerte ¿Cuántas horas de llorar son suficientes? Va a entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor porque no quiere perderte Pero que va, ya por ti no llora más Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya Esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Y no soy yo Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito, él sepa convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia, mmm, digna de recuperarte Pero que va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga, deja solo a ser payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Y esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Es el inocente y no soy yo Donde no te buscan no haces falta Pero esto va para todas Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta Si te quiere volver a ver llorar Así que arriba de esas copas, salud ¡Gracias! 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 a esos lugares donde normalmente la gente come y no lo escuchan a uno, pero hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción. Amiga. Marica, ya. Bueno, aquí va, dale. La veo sufriendo sola aunque lo niegue se muerde los labios pa' poder ser fuerte cuántas horas de llorar son suficientes pa' entender que no es amor así que suerte ella trata de aguantar y no se enoja te da más amor porque no quiere perderte pero que va ya por ti no llora más hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada amiga, deja solo a ese payaso si le pagarán por hacerte sufrir ya sería millonario desde ahora se convierte en adversario y hoy salimos a beber si es necesario y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan esta noche va a cumplir con mi misión es que tú repitas el pedazo de mierda es él y no soy yo otra vez te falla y dice que lo siente ya tiene el truquito la rutina es que con otra se divierte llega a casa y quiere hacerse el inocente tiene cara pa' comprarte con detalles y una labia digna de recuperarte pero que va tú por él no lloras más dile a ese pen y esto sabe si me miras en la calle no me hables no ya tú sabes ya tú sabes there's no way no ya tú sabes si me miras en la calle no me hables no ya tú sabes hey there's no way no ya tú sabes hey there's no way no y esto sabe si me miras en la calle no me hables no ya tú sabes ya tú sabes there's no way no ya tú sabes si me miras en la calle no me hables no ya tú sabes hey there's no way no y ah 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 no ah 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 Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Y esta noche va a cumplir con mi misión Y es que tú repitas el pedazo y mierdas él y no soy yo Donde no te buscan no haces falta Pero esto va para todas Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta Si te quiere volver a ver llorar Así que arriba de esas copas, salud ¡Suscríbete al canal! 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 Yo he decidido hoy subir a cantar a estos lugares donde normalmente la gente come y no lo escuchan a uno, pero hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción. Amiga, marica ya. Bueno, aquí va, dale. Así que suerte, ella trata de aguantar y no se enoja, te dan más amor porque no quiere perderte. Pero qué va, ya por ti no llora más. Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada. Amiga, deja solo a ese payaso. Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario. Desde ahora se convierte en adversario. Y hoy salimos a beber si es necesario y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra. Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan. Esta noche va a cumplir con mi misión. Es que tú repitas el pedazo de mierda, es él y no soy yo. Otra vez te falla y dice que lo siente. Ya tengo el truquito ese pa' convencerte. La rutina es que con otra se divierte. Llega a casa y quiere hacerse el inocente. Tiene cara pa' comprarte con detalles. Y una labia, digna de recuperarte. Pero qué va, tú por él no lloras más. Dile a ese pedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!